Entre lágrimas, antes de finalizar el programa de ayer, Juan Carlos Acosta de Enamorando nos dio la terrible noticia. El sexólogo del programa dijo que está en un proceso difícil, pues hace meses le detectaron la enfermedad lupus, hace algunos meses me detectaron una enfermedad llamada lupus, es una enfermedad muy cruel porque es una enfermedad en donde tus defensas atacan a tus órganos, no ha sido nada fácil para mí este proceso, de hecho ha sido muy complicado. Tomado del brazo de la conductora Carmen Muñoz, dijo que ha tratado de mantenerse fuerte frente a las cámaras. La nueva conquista de Angelina Jolie, un policía quiero seguir fuerte en el programa, creo que lo que yo hago es defender el amor, defender las relaciones reales de pareja, hasta el momento el tratamiento le ha afectado riñón e hígado, por lo que se tratará fuera del país. Estoy en un tratamiento que me ayuda, pero me lastima, es un tratamiento que me duele mucho, me hace sentir bien, pero a la vez mis dolores no se me quitan al 100%. Voy a ir a una última esperanza, a otro país, a buscar un tratamiento, estaré fuera 10 días, 7 días más o menos, tengo toda mi fe puesta en Dios. Olivia Newton-John, diagnosticada con cáncer por tercera vez precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!